Bueno, veamos, una problemática me puedo encontrar cuando trabajo con los Headpoints. Imagínate que yo quiero buscarme las recomendaciones y tengo esta estructura, que es la que teníamos cuando vimos la parte de modelización. Y dices, vale, mi primera pregunta es, ¿qué le devuelvo al cliente? ¿Vale? ¿Qué le devuelvo? Porque fijaros, que una recomendación tiene una lista de libros. Una lista de libros tiene una lista de autores. ¿Lo veis? Son listas sobre listas. Y luego encima, el autor pues tiene un contacto, tiene un estilo, y luego el libro tiene una lista de temas. Si dices, bueno, pues, te dices, opción una, que, vale, pues yo devuelvo a un Headpoint para leer las recomendaciones. Y le paso una lista de referencias de libros. ¿Vale? Si, cuando le interese, ¿cuál sería la solución? Bueno, coger cada referencia de libro y llamar al recurso de libros. Entonces, si tengo 50 libros, ¿qué me tocaría? Hacer 50 peticiones para obtener los detalles del libro que yo quisiera obtener. ¿Veis? Luego, una vez que tengo cada libro, ¿qué tengo que mandar cada libro? La lista de autores. Entonces, ¿qué me toca? Por cada libro, luego hacer una serie de peticiones para conseguir el autor. Entonces, si el cliente lo que quiere es recomendaciones con los libros y sus autores, ves que se traducen en muchísimas peticiones. ¿Lo veis? Dices, vale. Además, cada vez que hace una petición, tengo que tener varias diferencias. Puedo mandarle todo o mandarle un DTO más reducido que en mi modelo. Este sería como el modelo. Imaginaos que este es el modelo que tengo en mi capa de Dominic. Dice, bueno, pues le voy a hacer un DTO para mandar la referencia, porque el modelo que tiene relaciones. Y yo no quiero mandarle a todos los libros. Entonces, aquí empezamos a un conflicto y es, si quieres que él no haga muchas peticiones, ¿cuál sería otra solución? Dicen, no. Si me piden una recomendación, hago un solo DTO, que cuando me pide la recomendación, le paso a continuación todos los libros con todos sus datos y de cada libro todos los autores con todos sus datos. Dice, mira, con una petición, resuelve esto. Dices, ya, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Que tu respuesta es muy grande en JSON. Y entonces el cliente dice, ya, pero el cliente solo le interesaba las ID de los autores. Dice, vale, pues entonces voy a hacer un DTO especial que tenga las recomendaciones, los libros y los autores, pero solo sus ID. ¿Lo veis? Ya tengo que hacer otro DTO distinto y, por lo tanto, otro DTO distinto. Que vale. A continuación te das cuenta que ahora el cliente quiere, de los libros, solo la ID, no quería todo. O solo la ISBN. Dice, vale, pues me hago otro DTO para que de todas las recomendaciones me da solamente las ISBNs y por cada ISBN solamente el nombre del autor o de los autores. O3POIN. Más otros DTOs para adaptar esta información a lo que iría el cliente. ¿Lo veis? Entonces es muy rígido decir, si no es tu problema, porque normalmente tú siempre quieres lo mismo va bien, pero si el cliente quiere combinaciones de datos, dice, vale, esto no va bien. ¿Veis? Esto no va bien. ¿Lo veis? No, como tú, Edpoint van creciendo, tus DTOs van creciendo, mi modelo no cambia, porque mi modelo, voy a tener esto en mi capa de dominio, que esto no va a cambiar. Es siempre fijo. ¿Vale? ¿Qué es la problemática? Entonces, si pasa esto, dices, vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Puedo apostar por saturar en la transmisión? Bueno, mira, pues le mando a Jason con todo, que coja lo que quiera. Y así con un solo Edpoint, yo resuelvo todas las posibles peticiones. Y que sea el cliente que luego coja y deseche lo que quiera. Pero pagamos un precio, que es, estamos sobrecargando la red de la respuesta, ¿lo veis? O la solución 2, si quieres minimizar las comunicaciones, que me toca llenar esto de DTOs posibles, cada DTOs con unas características distintas para adaptarme a todas las peticiones que pueda hacer. Más todos los Edpoints que conlleva ello. ¿Veis? Lo das balance, ¿no? Vale, pues eso también lo tienes que pensar cuando hagáis la práctica. ¿Vale? Es decir, yo he hecho una opción, pues entonces te veis libres. Es decir, tu modelo puede ser lo que tú quieras. Entonces, ¿tú puedes apostar más por hacer muchos DTOs para ajustar las peticiones? O dices, no, me hago DTOs más genéricos, intento reutilizarlos en todas las peticiones. ¿Veis ese balance? Y claro, eso es lo que lleva muchas veces vuestro bloqueo de, ¿qué hago? ¿Qué apuesto? ¿Por una cosa o por otra? O por otra. Dices, bueno, yo como siempre digo, deja que el código evolucione. De pronto te ves haciendo cuatro DTOs muy parecidos. Digo, mira, voy a hacer un DTO genérico y lo reutilizo en los cuatro y se acabó así. Cualquier otra variante ya lo tengo resuelto. ¿Lo veis? Entonces, esto era un problema. Más unido que cuando trabajamos con móviles, hay que reducir el ancho de banda. ¿Vale? En los móviles no tenemos esa capacidad de comunicación. Bueno, hasta ahora. Entonces, había que reducir ese ancho de banda. Entonces, por ello, surge el GraphQL. ¿Vale? Cuando esto empieza a ser un problema en tu diseño, surge el GraphQL. ¿Vale? Si no lo es, dice, no, no, es que yo hago cuatro DTOs, veo que es estable, pues no es tu problema. Solucionar con un API REST va bien. Bueno, evidentemente, ¿cuál es la cuestión? Que los API REST están muy extendidos ahora mismo. Y ya sabéis que hay unas tendencias que cambiar eso, hay tanto código detrás que ahora cuesta cambiarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es GraphQL? Pues es un lenguaje de consulta y modificación de un API. Es decir, busca el mismo objetivo que el API REST. Es decir, la diferencia es que REST ofrece un API mediante Points, con esa filosofía que hemos visto. GraphQL quiere ofrecer lo mismo. Ofrece un API de mi aplicación de negocio que está en la web, pero utiliza otra filosofía, que es, mediante lenguaje, consulta y modificación del API. ¿Vale? Son competencias. Es decir, hay que apostar por API REST o GraphQL. ¿Son compatibles? Sí, porque ambos funcionan sobre HTTP y, por lo tanto, yo puedo tener un microservicio hecho con GraphQL y otro microservicio hecho con API REST. Podemos compatibilizarlo en la misma web también, porque tiene URLs distintas. La URL, cuando tengamos un servidor por GraphQL, es una URL muy concreta y solo tiene una. En cada uno de los setpoints tiene otra URL. Podríamos combinarlo. ¿Lo veis? Claro, hay tendencias, hay que apostar. Yo que apuesto por ofreciendo mi API como GraphQL o apuesto por REST y hay que tomar decisiones. ¿Vale? Tenéis aquí la dirección web de la documentación de GraphQL. Entonces, ¿cómo surge? Que, bueno, pues, se desarrolló por Facebook y se liberó en 2015. ¿Vale? Era propietario, pero al final Facebook lo liberó. Por lo tanto, ahora mismo es abierto. Entonces, puede funcionar sobre... Siempre funciona sobre este path, que es barra GraphQL. ¿Vale? Funciona sobre este path, siempre. Entonces, solo consume un path. ¿Vale? Pero, y puede funcionar mediante dos métodos, pero es lo mismo. Es decir, o funciona el método get y mediante parámetros tú haces toda la petición que quieres hacer. O funciona sobre el método post y le pasas en el cuerpo un JSON con un solo parámetro, que es query. Dos puntos y lo que quieras hacer. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Se ofrecen los dos simultáneamente y hacen la misma funcionalidad. Simplemente para ofrecer los dos métodos por HTTP. Porque a veces el método post puede estar bloqueado. Entonces, tiras de un método get. Pero ambos hacen lo mismo, con lo cual modificas base de datos con un get. ¿Lo veis? No chirríe, porque esto no es un rest. No hay una recomendación que diga que el get no tiene que alterar base de datos. Esto es distinto. ¿Vale? Entonces, ofrece un solo endpoint y encima te ofrece, para hacer lo mismo, dos funciones. ¿Qué te pide? Una query. Solo te pide una query. Que es aquí lo que tú vas a hacer. ¿Vale? Entonces, siguiente. El servidor describe un esquema de lo que pueda hacer. ¿Vale? Describe un esquema que lo describes en este fichero. Y esto se expone en el API. Por lo tanto, ya no es como un API REST. API REST podríamos poner, ¿os acordáis? El Open API. Que era una manera estándar y aceptada para describir tu REST. Tu API REST. ¿Lo veis? Aquí está integrado en el propio GraphQL. Es obligatorio exponer un esquema. Y este esquema es lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, ya hemos estandarizado tu documentación. Al final, es como todo REST. No está originalmente, pero si todo el mundo pone Open API, pues al final también está estandarizado lo que puedes hacer con ese API. ¿Vale? Pero este, digamos, está integrado. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es decir, que el cliente especifica los detalles de los datos solicitados. Es decir, el cliente es el que va a establecer exactamente lo que quiere de una manera estandarizada. Es decir, yo quiero, de cada recomendación, quiero solamente el ISBN del libro. Y de cada libro no quiero nada de autores. O le dices, quiero que me des el nombre del autor. O el nombre y la dirección del autor. O quiero el teléfono de cada autor. Entonces, en la petición, en la petición, y mediante este lenguaje, GraphQL, tú vas a decirle al servidor lo que quieres exactamente. Y el servidor te va a escupir, o te va a dar, en JSON, solo lo que tú le has pedido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta flexibilidad no la voy a programar yo. Se la cobre el framework. Lo que yo tenga detrás. Yo voy a definir mi modelo de datos completo. Y yo expongo a mi GraphQL, le expongo todo mi modelo de datos. Todo. Pero, digamos, el framework lo que va a hacer es coger ese modelo, mira lo que solicita el cliente, y monta los DTOs. Entonces, la otra gran ventaja es que los DTOs los monta el framework, no los monto yo. Hasta ahora veis que vosotros los tenéis que montar los DTOs. Generalmente, para hacer la exposición. Aquí es lo que me quita. Los monta él, GraphQL. ¿Vale? Los monta él. Entonces, a mi edad, me quita mucho trabajo de montar DTOs para montar exposición. Yo, ¿qué suelo hacer? Te expongo mi modelo totalmente, lo que yo quiera exponer, y a partir de ahí, es el propio petición que establece qué quiero de ese modelo, qué es lo que yo quiero o necesito en cada momento. ¿Vale? Además, evidentemente se puede hacer test, pero no lo vamos a meter, vamos a hacer una introducción nada más, y nos ofrece un cliente de prueba. Igual que el Open API, podemos ir a Swagger, y nos ofrecerá el entorno gráfico para probar los endpoints, aquí me ofrece, hay clientes de prueba, y me ofrece este, el Graphic Proof, que es un cliente que yo puedo atacar y ver cómo funciona mi endpoint. ¿Vale? Y luego, como todo, esto es un lenguaje, es un standard, por lo tanto, tengo librerías para todos los lenguajes y todos los entornos. Es decir, lo puedes montar con Javascript, lo podemos montar con Java, con Python, con Go, con cualquier mayoría de lenguajes. Es como que los proyectos ya se salen de los lenguajes, y entonces tú, que trabajo con Spring, que he hecho yo con Spring, me he buscado el framework para integrarlo con Spring, para que yo pueda hacerlo desde Spring. ¿Que trabajo con PHP? Pues hay tu librería para hacerlo desde Appleti. Siempre hay alguna librería que te lo va a resolver. ¿Lo veis? Vale. Entonces, ¿qué me vas a poner a mí realmente? Pues tú le vas a decir, vas a establecer en unos ficheros que son de texto, normal y corriente, pero son de extensión, GraphQL en plural, ¿vale? Vamos a establecer mediante el lenguaje de GraphQL, que es ese lenguaje, vamos a definir por una parte los datos. Es decir, ¿cuáles son estos DTOs que van a viajar? ¿Vale? ¿Cómo viajan los DTOs? ¿Y qué distingo entre DTOs de entrada y DTOs de salida? Los de entrada se llaman input, los de salida se llaman type. ¿Vale? ¿Qué expongo? Pues expongo solamente el nombre y su otro atributo. ¿Lo veis? Pues entonces tengo un atributo llamado código de barras de tipo entero, un atributo de tipo precio, de tipo string. ¿Vale? ¿Qué era lo que yo quería haber hecho en mis DTOs de Java? Yo quiero definir los atributos y olvídame de todo lo demás. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues aquí hace esto. O es lo que hace Angular también. Angular lo hace muy parecido. Los DTOs de Angular, tú defines nombre de atributo y tipo y nada más. ¿Vale? ¿Veis que hay una admiración a veces? Esta admiración significa que este campo es obligatorio. Por lo tanto, si no llega, GraphQL analiza la entrada y si no, te escupe con error, porque ese campo es obligatorio cuando ponéis la admiración. ¿Qué tenemos que hacer? Unos tipos. Él tiene unos tipos estándares. Si te entras un tipo que él no tiene, ¿qué tenemos que hacer? Definir lo del tipo escalar y yo definirlo en Java cómo hago esa conversión. Dice, porque lo que viaja en JSON, ¿qué tipo es siempre? ¿Qué viaja en JSON? O sea, si escribe valor, ¿qué es lo que viaja siempre? Stream. Tipo string. Entonces, si bojáis un tipo que no es el que tú quieres o no lo necesitas, ¿yo qué me hago? Pues una clase que convierte string al tipo que yo necesito. Pero él tiene unos convertidores básicos. ¿Vale? Las salidas son iguales. Fijaros que yo describo aquí, por ejemplo, identificador, string, y este te lo voy a mandar obligatoriamente. Fecha de registro, pues string o date, ¿no? Código de barras, entero, descripción, string. Y si enganchas con otro lo pones tal cual. Por ejemplo, aquí pondríamos libro de tipo libro, book. ¿Vale? Entonces, ¿qué defines? En el mismo esquema pones tipo libro y defines el contenido del libro. Vamos definiendo todos los detalles posibles con sus enganches, como si fuera normal. Y el tipo de posibilizar, otro type que está definido. ¿Lo veis? Entonces, aquí, ¿qué vamos a exponer? Todo lo que pueda circular, pero en su forma más genérica. Si yo quiero solo el código de barras, lo especificarán, perdón, esta es una entrada. En una salida yo pongo mi modelo completo de artículo. Si el cliente solo quiere la idea, en la petición ya dirá que quiere la idea y GraphQL solo le manda la idea, no le manda lo que no lo necesita. ¿Lo veis? Entonces, tenemos por una parte definición de datos, que son esos DTOs y yo tengo que escribir toda esa estructura, ¿eh? Anidada. ¿Vale? Y podemos utilizar una clase que tú defines a continuación con otro type. ¿Vale? Por una parte. Vale. Dos. En un API REST ¿cómo hacíamos los métodos? Teníamos métodos CRUD, ¿no? Y luego, los métodos CRUD jugábamos con los PAD para hacer las combinaciones. Es decir, teníamos un GET de un PAD, un GET de otro PAD, un GET de otro PAD. ¿Lo veis? Pero aquí solo tengo un endpoint. No puedo jugar con eso para hacer operaciones. Entonces, ¿cómo juega? Pues la definimos tal cual. Definimos con nombres que tú quieras. ¿Vale? Por ejemplo, distingue tres tipos de operaciones. Las que son las queries, las... lo que son las... los cambios, las actualizaciones y los que son las suscripciones. Hay tres tipos de operaciones. Entonces, dices, vale, pues una query, que es una consulta, que vale, esto es para devolver datos, con esto tú no alteras el sistema. ¿Vale? Es una query, es una consulta nada más. Que le decimos, ¿cómo llamamos a nuestro método? ¿Y cómo se llama? Mi método. Artículos. ¿Lo veis? Entonces, esto es un método, que es artículos. ¿Y este nombre, qué lo pone? Tú, el que tú quieras. Y pues por aquí, cientos de métodos. Por lo tanto, como solo tengo un endpoint, voy a definir luego, qué métodos tengo de consulta. Y he puesto, pues artículos. ¿Vale? O tengo la consulta que es crear artículos. Es otro método. Vale. Le pasan los parámetros que necesitas. Si no necesitas parámetros, paréntesis vacíos. No se pone ni paréntesis. Esto es un método que no tiene parámetros. Entonces, en lugar de poner, abrir y cerrar paréntesis, dice, no, la numericatura es, no me ponga paréntesis. Dos puntos, lo que devuelve. ¿Qué estoy devolviendo? ¿Eh? ¿Un? ¿Un? ¿Un JSON? ¿Un JSON? Sí, sí, claro. Pero, ¿el JSON qué contiene? ¿Un artículo? Vario. ¿Ves que es una lista? ¿Veis que tiene corchetes? Entonces, el corchete representa una colección de artículos en JSON. Eso tenía razón. Siempre lo ponemos JSON. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí tenemos un método que es para actualizar. Por lo tanto, es del tipo de esta clase que tiene el JSON. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Dice, vale, voy a hacer el método crear artículo. Aquí no puedo poner crear. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque tengo que distinguir entre crear artículo, crear etiqueta, crear no sé qué, crear esto, crear aquello. Siempre tenemos siempre el nombre completo. Dice, vale, ¿qué me pasas? Pues un deteo que voy a llamar creación de artículo. ¿Vale? Y aquí expones es el tipo que yo voy a recibir. Entonces, tengo que tener una entrada que sea creación de artículo con los datos que yo necesito exactamente. Vale, ¿qué devuelve? Un artículo. ¿Lo veis? Que es este de aquí. ¿Lo veis como voy a ir montándolo? Entonces, pone aparte los datos. Pone aparte las operaciones. Las operaciones hay tres tipos. De consultas, de actualizaciones o creaciones y de modificación y la de suscripción. La de suscripción es mediante el patrón observador. Tú te suscribes y cuando hay una noticia te escupe la noticia. Una suscripción como siempre. El concepto de la palabra suscripción. ¿Vale? Tres tipos de operaciones. Vale. Ya he montado esto. Vale, entonces, esto, ¿dónde lo vamos a montar? Vamos a montar unos ficheros que vamos a poner en la carpeta de recursos y voy a montar una conexión de estas llamadas con mis clases. Esto es lo que tengo que hacer. Un adaptador. ¿Vale? La capa de servicio es 100% compatible con la API REST. Yo puedo hacer una API REST que ataca una capa de servicio y puedo hacer un GraphQL otro adaptador que ataca la misma capa de servicio. La capa de servicio puede ser compatible porque a partir de ahí es lo mismo que hacemos con la API REST. Lo que hemos hecho es un nuevo adaptador y ahora vamos a comprar los códigos para que veáis cuando hago un adaptador con REST o hago un adaptador con GraphQL. ¿Vale? Vale, ahora vamos al cliente. ¿Cómo es una petición de cliente? ¿Vale? Ahora vamos al cliente. ¿Cómo es una petición? Y fijaros, yo al cliente voy a poner en este único endpoint que tengo y le voy a mandar este JSON y pongo Query, abro llaves. Digo, llamo a esto. Entonces, ¿qué está llamando? A la operación Artículos. Entonces, está llamando a este de aquí. Y dice, vale, no espero datos. Como no espero datos, yo no abro para el CIS pues para hacerle un dato. Digo, abro llaves. Y ahora tú especifica lo que quieres. Dice, mira, pues solo quiero el código de barras y la fecha de registro. Le certifica lo que quieres, cierra llaves, que es este de Artículos y cierra la query. Y ahí, lanzo la petición. El que te escupe, él ve, analiza lo que tú le has pedido y te monta exactamente lo que tú necesitas. Dice, vale, te voy a montar la salida y que te manda un JSON y te manda un JSON que tiene como nombre de atributo data. Siempre es el mismo, solo tiene este JSON. Y ahora, como contenido, te pone aquí lo que tú has pedido. Dice, ¿tú qué has pedido? Artículos. Y yo te digo, vale, pues entonces, es, tengo artículos, dos puntos, abro corchetes, porque es una colección. Y ahora, por cada uno de ellos, abro llaves y te mando lo que me has pedido, código de barras y fecha de registro. Paso al siguiente, código de barras y fecha de registro. ¿Lo veis? Entonces tú, ¿qué haces? ¿Qué haces normalmente? Ya aquí sí que interesa más exponer todo el modelo, ¿vale? Expongo todo el modelo y es la petición que el cliente monta lo que quiere. Yo le paso todo el modelo a la cap, al adaptador. El adaptador lo monta, pero claro, si eso lo debo a montar yo, si lo hubiéramos hecho una pierre, me tocaba haberme lo currado a mí. ¿Lo veis? ¿Vale? Y así funciona. ¿Qué me queda ahora? Adaptarlo a la tecnología o al lenguaje que yo quiera trabajar. Nosotros, claro, yo trabajo con Java, entonces, tengo esta opción que es GraphQL y un Java. Esta es la librería básica para Java, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo realmente trabajo más con Spring, que es un framework. Entonces, vale, pues yo no voy a trabajar con Java básico y me lo voy a currar todo. Prefiero coger la versión de Spring, que es esta aquí arriba. Esta ya está adaptada para Spring. Entonces, y me da un nivel muy superior a este de aquí. Este te da los principios de la estructura y tú tienes que hacer clases, pero es más, más, digamos, detallistas, tienes más flexibilidad, pero me toca hacérmelo todo a mí. En que a mí este me lo da todo prácticamente hecho. ¿Vale? Tenéis aquí la dirección de este proyecto y aquí tenéis la documentación. Bueno, no la documentación, son ejemplos de cómo se utiliza. ¿Vale? Evidentemente, tenéis que tener la idea de lo que es GraphQL, conocer ese lenguaje, pero al final es como todo, es decir, nadie hace esto de abajo. Tú vas a, voy a hacerlo con, con Node. Pues vale, pues te busca la librería de Node que te resuelve este problema. ¿Vale? En cliente igual. Ahora, voy a trabajar, claro, cuando vas a cliente que necesitas que alguien te ofrezca las llamadas a un GraphQL, pues que buscaras en Angular las librerías que te resuelven esas llamadas. Y tú al final ¿qué manejas? Objetos y ya está. Déjame de la conversión. ¿Lo veis? Vale, pues entonces, ¿cómo queda entonces mi capa? Fijaros, lo he resuelto como para tres capas, pero al final lo podemos hacer para hexagonal. Es lo mismo siempre. Fijaros que yo tenía siempre, cuando manejamos tres capas, teníamos, era, primero, la capa REST que tiraba de la capa de servicios. ¿Vale? Y la capa de servicios que tiraba de los datos que tenemos aquí en las entidades expuestas. Eran tres capas. Si manejamos con hexagonal, ¿qué cambia? Pues que aquí no tenemos los datos, no es un adaptador de datos, es el modelo. Y que tenemos aquí una relación de clases de modelo que están relacionadas. ¿Vale? Si vosotros no relacionáis el modelo y ponéis enlaces o referencias, es vuestra decisión. Pero podéis hacer un modelo que está enganchado como si fuera Java, Puro y Uro. ¿Vale? De hecho, un ejemplo, cualquiera, como puede ser cualquier otro. Entonces, lo que cambia es esta capa nada más. A partir de servicios, esta es 100% compatible con la que sería la capa de servicios de una Purore. ¿Lo veis? Por esta pie, separamos por capas para poder yo meter distintas opciones, tener claro qué funcionalidad hace cada uno y puedo intercambiar capas y que afecte al resto de la aplicación. Si yo mañana veo que los setpoints me empiezan a dar problemas y quiero evolucionar hacia GraphQL, ¿qué haría? Lo demás lo dejo igual y lo que hago es cambiar solamente esta capa. Y aquí evoluciona a la tecnología de GraphQL y abandona la tecnología de APR. ¿Lo veis? Si tenemos todo integrado, al final, es imposible tocar ese código. ¿Vale? Entonces, junto a esto, ¿qué necesito? Necesito en los recursos los ficheros que definen cuáles son mis estructuras de datos y mis operaciones y eso es hacer unos ficheros. Que se pondría en la carpeta de recursos. ¿Vale? Y, para yo funcionar con el proyecto que hemos elegido de Spring y GraphQL, ¿qué voy a hacer? Mis clases van a heredar de estas clases. O de GraphQL Mutation Resolver. ¿Vale? Entonces, simplemente heredamos y ya él sale a integrarse. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Vais a ver que es muy sencillo. ¿Lo veis? Entonces, ¿yo qué hago? Una query. ¿Qué haría la query? Tira de los servicios para subir las queries. Una de cambios. ¿Qué hace? Tira de los servicios para hacer los cambios y a partir de ahí yo no creo que sea nada más. ¿Vale? Y necesitaré algún DTO. Alguno necesito porque las entradas, sobre todo si las entradas él te tiene que decir dónde guardar lo que está entrando. Si esta entrada tú no utilizas el modelo sino utilizas un DTO que lo que haces es luego pasárselo o es parte del modelo habrá que utilizar algún DTO aquí. ¿Vale? Pero muchos menos que lo que yo utilizaba con ApioRes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!